Amigos queridos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el tercer domingo de cuaresma en el ciclo C, el ciclo de San Lucas. Los dos primeros domingos han seguido lo que es común a los dos primeros domingos de todas las cuaresmas. Siempre el primer domingo de cuaresma es sobre las tentaciones. Siempre el segundo domingo de cuaresma nos presenta la transfiguración y hemos explicado varias veces que esto tiene una razón de ser. Al presentarnos primero las tentaciones y luego la transfiguración, la iglesia nos está presentando primero el combate y luego como un anticipo de la victoria. Este tercer domingo en el ciclo C tiene un tema central que es fácil de identificar. Es el tema de la conversión. La conversión es el gran llamado con el que empieza la predicación de Cristo. Por ejemplo, según San Marcos, las primeras palabras que dice Cristo son precisamente esas. Convertíos, creed la buena noticia, el reino de Dios está cerca. Así empieza el servicio público, el servicio de predicación, de evangelización de Cristo. Y esa palabra conversión es inmensamente importante en este tiempo de cuaresma que también se abre con una invitación a la conversión. Muchos de nosotros al recibir la ceniza en nuestra frente escuchamos que se nos decía conviértete, conviértete y cree en el evangelio. Esa invitación no debe quedar en el pasado, en el miércoles de ceniza, sino que es una invitación que debemos renovar de alguna manera todos los días de cuaresma. Nuestra exégesis simple la llamamos así porque realmente lo que hacemos es examinar con cierta brevedad examinar algunas de las palabras. No entramos en toda la profundidad de la sintaxis de la gramática griega. Tampoco soy yo la persona más, digamos así, más preparada para hacerlo. Lo que hacemos es asomarnos al aspecto semántico. Nos asomamos al significado de las palabras. Así que preparemos el corazón para acercarnos al evangelio de este tercer domingo de cuaresma. El texto será tomado del comienzo del capítulo número 13 de San Lucas, el evangelista que nos acompaña especialmente en este año. Vayamos pues al texto, pero primero conviene hacer una oración. Unámonos, por ejemplo, a la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, seguimos nuestra costumbre. Vamos al texto que la iglesia nos propone para este tercer domingo de cuaresma y empezamos, como siempre, dando lectura a una traducción al español. Estamos en el capítulo 13 de San Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 9, es decir, el comienzo mismo de Lucas, de este capítulo 13 de Lucas. En aquel mismo momento llegaron algunos que le contaron lo de los galileos cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. les respondió Jesús, ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque han padecido estas cosas? No os lo aseguro, y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Les dijo esta parábola. Un hombre tenía plantada una higuera en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, ya hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a cansar la tierra? Pero él le respondió, señor, déjala por este año todavía y mientras tanto, cavaré a su alrededor y echaré abono por si da fruto en adelante y si no da, la cortas. Ese es el texto que tenemos en español y ahora vamos a acercarnos al texto original para la iglesia, que es, por supuesto, el texto en griego. Parezan, es un verbo que por ahí hemos encontrado en otro de estos ejercicios, viene de pareimi, pareimi, que significa estar presente o hacerse presente. Es el verbo que está en la raíz de la palabra parusía. La parusía es la presencia, el hacerse presente. Los antiguos generales griegos, también los romanos, cuando ganaban una batalla, hacían una especie de gran desfile, una exhibición, una ostentación de su poder y a eso, pues, lo llamaban una parusía, es el hacerse presente. Aquí simplemente se está indicando que estaban ahí en el grupo de los discípulos del Señor. Parezan de tines. Tines son algunos, algunos, en autoto o cairó, en aquel mismo tiempo. Cairó o cairós es la manera de decir el tiempo. Como han comentado muchos, tiempo en griego suele decirse de dos maneras, cronos y cairós. Cairós tiene un énfasis más cualitativo. Cronos tiene un énfasis más cuantitativo. Cronos está indicando algo que es más impersonal, objetivo. Tal vez podríamos decir en nuestra época, es el tiempo tal como lo registra el reloj. Mientras que cairós está más cerca de la idea del tiempo cualitativo, como cuando decimos que era un tiempo muy difícil o que era un tiempo muy feliz. Eso es tiempo cualitativo. Aquí en autoto o cairó es como si se dijera en esa misma coyuntura, en ese mismo momento. Estos que estaban ahí presentes le anuncian a Jesús una pésima noticia, una noticia triste, trágica, escandalosa. Apangelontes. Apangelo es un verbo que ya nos habíamos encontrado que significa anunciar. Ángelos. Ángelos es el mensajero. Entonces, Apangelo es el anunciador. Es el que trae un mensaje, pero un mensaje que es particularmente nuevo. Está dando una noticia. Entonces, esta es gente que está dando una noticia. ¿A quién? Apangelontes autó. En este versículo específico no se dice a quién se está hablando, pero por el contexto sabemos que se trata de Cristo. Apangelontes autó. Le están anunciando, le están contando una noticia a Cristo, una noticia trágica, particularmente dura. ¿De qué le hablan? Periton Galileion es alrededor o sobre unos galileos. Galileos. Galileos quiere decir los que son de Galilea. Aquí lo hemos puesto con ese subrayado verde esmeralda, que es el que utilizamos para aquellas palabras que denotan lugares, personas, o que han sido transliteradas directamente del hebreo o del arameo. Periton Galileion acerca de los galileos, junto Jaima, cuya sangre, Jaima es la sangre. De ahí viene la, por ejemplo, la hemoglobina. De ahí viene una hemodiálisis. Hemodiálisis es una diálisis que se hace directamente en la sangre. Jaima, la hemorragia, es esa abundancia de sangre. Jaima. Entonces, Jaima es sangre. Entonces, le están anunciando a Cristo sobre aquellos galileos. Hon, hon es un pronombre, pronombre relativo, plural, está en genitivo. Hon to Jaima, la sangre de los cuales, o sea, cuya sangre, Pilatos, ese es Pilatos, el que conocemos por la pasión de Cristo. Emixen, emixen, es del verbo mycnimi, mycnimi quiere decir mezclar. Y ya puedes notar por esa ex, por esa x, puedes notar que ese emixen se refiere, se refiere a mezclar y de ahí viene una mixtura, de ahí viene lo que es mixto. Por ejemplo, un colegio mixto es el que tiene niños y niñas. Una mixtura, es una combinación. Entonces, emixen, que mezcló la sangre de aquellos galileos, metaton, zisionauton, con la de los sacrificios. Zisia quiere decir un sacrificio, y aquí está diciendo, con de los sacrificios de ellos. ¿Se entiende? Meta, pues sería metates jaimatos, ton zisionauton, con la sangre de los sacrificios, o con la sangre que ellos estaban ofreciendo. Observemos que esta noticia en sí misma, pues es, es trágica, se está hablando de una masacre, realmente esto es una masacre, pero es particularmente escandaloso, para el judío es particularmente escandaloso, por lo que decía la ley de Moisés sobre la sangre. Recordemos que la sangre, para ellos, hacía referencia directa a la vida. Y por eso, ver sangre humana que se mezcla con sangre animal, es algo particularmente repugnante, particularmente escandaloso. Y es ese escándalo, o podríamos decir, desde ese escándalo, ellos están anunciando esa noticia. Es decir, están presentando algo, algo que les abruma, algo que es demasiado, demasiado repugnante, demasiado detestable, demasiado escandaloso. ¿Cuál es la reacción de Cristo? Entonces la encontramos en el versículo 2, por supuesto, de este mismo capítulo 13. Cae apocriséis, el verbo apocrinomai, que significa responder, y respondiendo, eipenautois, de nuevo se entiende que es Jesús, dijo Jesús, y respondiendo dijo Jesús, dokeite, dokeite es tener una opinión, es la raíz que está detrás de la palabra doxa, que en griego, sobre todo griego antiguo, quiere decir una opinión. Es el pensamiento, el pensamiento, el pensamiento, llamémoslo así, personal. El pensamiento que tú tienes, que tú te has formado, esa es tu doxa, y viene de este verbo, que es el verbo dokeo. Yo creo que es interesante hacer el contraste entre la actitud de los que le hablan a Cristo, que es la actitud de la persona que está abrumada por el poder del mal, y la serenidad del análisis que hace Cristo. Por favor, tener en cuenta esto. Los que le hablan, le hablan con un tono de escándalo, con un tono, podríamos decir, un tono de la persona que está rebasada, abrumada. Cristo no está abrumado por el mal. Por favor, tener en cuenta esa frase. Cristo no está abrumado por el mal. Y por eso apela al pensamiento. El verbo que se utiliza en esta traducción es precisamente el verbo pensar. Pensáis, dokeite, joti, pensáis que, es decir, pensáis que estos galileos, que los galileos estos, dice literalmente, dokeite, joti, joti, galileo, jutoi, jamartoloi, para pantas tus galileos egenonto. Pensáis que estos galileos, y aquí entra una palabra que yo creo que es bueno recordarla. La palabra jamartía en griego significa el pecado. Literalmente jamartía proviene de una raíz que indica lo que está, lo que es como una mancha, lo que es, lo que es, estos, sí, es como, como, como una impureza. De ahí viene jamartía. Entonces dice Cristo, dokeite, joti, joti, galileo, joutoi, pensáis que los galileos estos, pensáis que estos galileos, jamartoloi, jamartoloi, entonces ese es el que viene de jamartía, jamartolos es el pecador, jamartoloi es pecadores. Pensáis que estos galileos, pecadores, el verbo está aquí abajo, egenonto, egenonto, viene del verbo guinomai, una traducción particularmente literal, a mí me gusta. Pensáis que estos galileos se volvieron pecadores para, pantastus galilaius, para está indicando en este caso más allá. Para indica lo que está al margen, lo que excede el límite. Por eso, por ejemplo, viene una palabra como paralelo, paralelo es lo que está al margen, lo que está separado. En algunas ocasiones se habla de la parapsicología, es lo que está como más allá de la psicología, relacionado con la psicología, pero más allá de la psicología, o por lo menos eso creen los que practican esas disciplinas. Veamos otro ejemplo, paranormal, fenómenos paranormales, lo que está más allá, se relaciona con lo normal, pero está más allá del margen de lo normal. Entonces, la pregunta de Cristo es una pregunta muy interesante. Pensáis, del verbo doqueo, pensáis que los galileos estos se volvieron pecadores más allá que todos los galileos llegaron a ser más pecadores. ¿Dónde está la idea de más pecadores? Entonces, llegaron a ser, ese es el eguenonto, llegaron a ser pecadores. Pensáis que estos galileos llegaron a ser pecadores más, ese más que proviene de este, de esta preposición, este pará que aparece aquí, que es lo que está indicando el margen, que está indicando lo que sobrepasa el margen. ¿Pensáis que estos galileos se volvieron pecadores más allá de todos los galileos? Como quien dice, era un caso especial de gente realmente depravada. Y da la razón, jotitauta peponzasin. Peponzasin es del verbo pasjo, lo tenemos aquí señalado. Pasjo está indicando el padecer. De ahí viene el pazos, el pazos, pasjo, pazos. Pazos es lo que tú padeces, algo que te afecta profundamente. Normalmente algo malo, algo que te turba, algo que te sacude profundamente. Ese es el pazos. De ahí viene apático. Apático es el que trata de mantenerse al margen de todo lo que le afecte. Todo eso viene el verbo pasjo. Al latín, este pasjo pasa con el verbo pazior. Pazior, de donde viene la pasión. Pasión como sufrimiento. Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este es el verbo pasjo. Y aquí Cristo nos habla de peponzasin. Es decir, es un verbo que está en un tiempo perfecto. Es decir, lo que ha sucedido, lo que se ha completado. Entonces, ¿por qué padecieron? Porque han padecido. Aquí lo traduce muy bien. Porque han padecido. Tauta. Estas cosas. Entonces, la actitud de los que le hablan a Cristo es la actitud de los que están abrumados por el mal. Cristo no se deja abrumar por el mal. Ojo con esa frase. Cristo no se deja abrumar por el mal. Y responde apelando al pensamiento. Apelando al pensamiento. Do queite. Pensáis que los galileos estos se volvieron pecadores. O llegaron a ser pecadores. Más que todos los galileos. Porque han padecido estas cosas. Es decir, Cristo está cuestionando la relación entre lo que uno es y lo que uno padece. Porque en la mentalidad judía estaba muy claro. Muy, llamémoslo así, muy impreso. Muy profundamente impreso. Lo que llamaríamos una teología de la retribución. Al que es bueno le debe ir bien. Al que es malo le debe ir mal. Si a alguien le fue terriblemente mal. Pues entonces quiere decir que era terriblemente malo. Cristo cuestiona esa lógica. ¿Pensáis que esos galileos eran o llegaron a ser más pecadores que todos los galileos? Porque acabaron de este modo. Porque padecieron estas cosas. Y él mismo, como está haciendo una pregunta retórica. Él mismo responde. Uji. Uji. Es una negación enfática. De ninguna manera. Uji. Lego himen. De ninguna manera. Lego himen. Os lo digo. Al eán. Me. Metanoete. Metanoete. Pantes. Homoyos. Apoleiste. Ellos no eran más pecadores. Es decir, Cristo está hablando de la realidad tan extendida. Y al mismo tiempo tan insidiosa del pecado. Que nos impide aplicar una simplista teología de la retribución. No lo puedes decir de ese modo. Y saca esta conclusión. Al contrario. Ahí está. Ese al contrario está con esta conjunción adversativa. Al la. Al contrario. Eán me. Metanoete. O metanoete. Metanoete. Es más correcta la pronunciación. Si no metanoete. Metanoeo. ¿Qué es? Cambiar el nus. El nus. Nus es el pensamiento. La mente. Metanoeo. Es cambiar la mentalidad. Cambiar el pensamiento. Cambiar el pensamiento. Si no cambiáis el pensamiento. Eso es lo que se suele traducir por convertir. Y aquí tengo yo una gran extrañeza. Porque este versículo tercero. Mira cómo se traduce. En la. En la neovulgata. La traducción latina oficial en la iglesia católica. Non. Dicububis. Sed. Nisi penitenciam. Egeritis. Omnes similiter perivitis. ¿Dónde está el problema? En que ellos están traduciendo metanoeo por penitenciam ayeri. En latín. Hacer penitencia. Claro. No está mal hacer penitencia. Y que nos lo recuerden en cuaresma está magnífico. Pero. Pero realmente la palabra no es esa. La palabra no es. La palabra que se utiliza en griego. No es la palabra para decir. Hacer penitencia. Realmente. La palabra que se utiliza. Es convertirse. Metanoeo. De eso es de lo que está hablando. De eso es de lo que está hablando Cristo aquí. Si no os convertís. Pantes homoyos. Bueno homoyos. Ya lo hemos encontrado muchas veces. Significa. Semejantemente. De modo semejante. Lo que es semejante. Aquí pues es un adverbio. Pero. Pero por supuesto existe también el adjetivo. Y también hemos explicado. Esa es la raíz que aparece. Por ejemplo. En homogéneo. Homogéneo es lo que es del mismo género. Entonces. Pantes. El verbo es apoleisfe. Apolime. Significa. Ser arruinado. Significa arruinar. Destruir completamente. Apoleisfe. Está en voz pasiva. Significa ser destruido completamente. Es uno de los verbos más fuertes. Para indicar la muerte. Porque lo que está diciendo es. Lo que está diciendo es ser destruido completamente. Apoleisfe. Pero volvamos a Metanoete. Resulta que. Si nosotros miramos. La predicación. De nuestro Señor Jesucristo. Pues. Él está llamando a conversión. Sin embargo. Ya mirando otros textos latinos. Veo que. Que muchas veces se traduce por. Por penitencia. Por ejemplo. En Marcos. Capítulo 1. Versículo 15. Cuando empieza la predicación de Cristo. Cristo dice. Se ha completado el tiempo. Se ha acercado el reino de Dios. Convertidos y creed en el evangelio. Y resulta. Y resulta que. En la traducción latina dice. Penitemini. Ed credite evangelio. Penitemini. De nuevo pone. El hacer penitencia. Y repito. No es que esté mal. Por supuesto. Hacer penitencia. Es parte de la conversión. Pero realmente. La conversión. Incluye. No solamente. La penitencia. Si nosotros nos vamos. Nos vamos al texto griego. Vemos que. Lo que dice. Nuestro Señor Jesucristo. Vamos a irnos aquí. Al evangelio. Dice. No sé si he dado bien la referencia. No yo dije. Yo dije mal. Perdón. La predicación de Cristo. Está en el versículo 15. Marcos 1 15. No sé si ahora. Si anteriormente lo dije bien. Marcos 1 15. Estoy buscando aquí el texto griego. Marcos 1 15. Y lo que encontramos. Es que dice. Dice aquí. Ajá. Metanoeite. Metanoeite. De nuevo. Está la palabra. Metano ya. O el verbo. Metanoeo. Que significa. Cambiar de mente. Claro. De cambiar de mente. Se puede pasar. Al significado. De arrepentirse. Arrepentirse. Por ejemplo. Cuando una persona. Va a hacer una compra. En un mercado. Y entonces. Dice. Bueno. Lo voy a comprar. Pero luego. Se arrepintió. Y dijo. No. No lo voy a comprar. O sea. Cambió de mentalidad. Lo que estoy diciendo. Es que. Me deja insatisfecho. En general. La traducción latina. Es muy buena. Pero. Pero aquí. Me deja. Insatisfecho. El traducir. Constantemente. Metano. Ya. Por término. En el término. En el término. De penitencia. En el término. También habla. De convertidos. Bueno. Pero volvamos. Al contenido central. Es como una pequeña digresión. La que hemos hecho. Sobre la traducción. De esta palabra. Metanoete. Si no. Si no cambiáis. De mentalidad. Si no. Os convertís. Pantes. Jomoyos. Apoléis. De. Todos. De la misma manera. Seréis destruidos. A mí me parece. Que. Pereceréis. Se queda corto. Este. Pereceréis. Que tenemos aquí. Porque. Pereceréis. Cualquiera puede decir. Que perecer. Es simplemente. Morir. Una persona. Llega al término. De su vida. Y perece. Entonces. Pereceréis. Pero resulta. Que el verbo. Que Cristo utiliza. Es el verbo. Apoléis. Apoléis. Que viene de apolimí. Y apolimí. Significa destruir. Arrasar. Aplicado a una persona. Es muy fuerte. Porque no está indicando. Solo el hecho. De morir. Sino que está indicando. Algo más profundo. Está indicando. Que la persona. Va a ser destruida. Es decir. Que si quisiéramos. Ser muy literales. Sería algo. Como esto. La respuesta. De Cristo. Pensáis. Que eran más pecadores. Esos galileos. De ninguna manera. Os digo. Al contrario. Si no. Os convertís. Todos. De la misma manera. Seréis destruidos. Eso es más literal. Seréis destruidos. ¿Cómo traduce el latín. Esa parte. Dice aquí. Perivitis. Sí. Que es. Como perecer. Me parece. En mi opinión. Me parece. Que se queda corto. Después de dar. Esa respuesta inmediata. Que es un llamado. A la conversión. Tema central. De este domingo. Después de ese. De esa respuesta. Él da otro ejemplo. Que vamos a ver. Que es muy interesante. E. Esa eta. Pues está indicando. La conjunción. Disyuntiva. O aquellos. E. 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 Que historia. Es la que está echando aquí. Cristo. Y aquellos. Dieciocho. O aquellos. Dieciocho. E. 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 Entonces, vamos por partes. Epesen es el pasado auristo de Pipto. Pipto es caer. Entonces, Ephus, Epesen es sobre los que cayó. ¿Cayó qué? ¿Por qué? Burgos es una torre. O aquellos dieciocho sobre los que cayó. La torre ento Siloam en Siloé. Aquí traducen la torre de Siloé. ¿O aquellos dieciocho sobre los que cayó la torre de Siloé? ¿Cay a pecteinen autús? Apokteino significa matar. ¿Y los mató? ¿O aquellos dieciocho sobre los que cayó? ¿La torre ento Siloam? ¿La torre en Siloé? ¿Y los mató? ¿Do queite? ¿O te autoy? ¿O feiletai egenon to parapantas tus antropus? ¿Tus cataicuntas, Jerusalén? Entonces, vamos por parte. ¿O aquellos dieciocho sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató? ¿Pensáis? Es una pregunta. ¿Pensáis? ¿Que ellos o feiletai? O feiletai. A ver. O feiletes quiere decir el que tiene una deuda. Pero, es muy frecuente que deuda se interprete en el sentido de la deuda que tenemos con Dios. Es decir, lo mal que estamos frente a Dios. Es decir, nuestros pecados. Así, por ejemplo, en el Padre Nuestro se dice, Y deja ir, suelta, perdona, es decir, como decir nuestras deudas. Pero claramente, las deudas ahí están indicando ese aspecto de lo que daña la relación con Dios. Por eso se traduce por pecador. Pero, ¿Pensáis que ellos, Eguenonto, llegaron a ser pecadores más que todos los hombres? Tus catoicuntas, Jerusalén, que todos los hombres, los que habitan Jerusalén. Es decir, que todos los hombres de Jerusalén, que todos los habitantes. Catoiqueo viene de oikos. Seguramente te suena en el oído oikos, que es casa, de donde viene la economía, la ecología. Entonces, catoiqueo quiere decir el que habita una casa. Entonces, lo que está preguntando Cristo es, ¿Pensáis que ellos, esos dieciocho sobre los que cayó la torre, llegaron a ser pecadores más allá de todos los habitantes de Jerusalén? Es decir, ¿Eran los más pecadores? Y saca la misma conclusión, Cristo, la misma de antes. La frase es prácticamente la misma. Únicamente cambia el adverbio por un adverbio sinónimo. Uji, de ninguna manera. Leguhimin, de ninguna manera, os digo. Al, aleán. Vuelve a repetir del verbo apolimi, que significa ser destruido. Pero, todos seréis destruidos de la misma forma. Por supuesto, hablar del final de una persona como ser destruido es algo muy fuerte. Es algo que está indicando, es algo que está indicando, no solo el morir, repito, sino el ser, el ser aniquilado. Es como si Cristo dijera, de ninguna manera, acuérdate que hizo una pregunta retórica, si eran más pecadores aquellos, más culpables. Dice, de ninguna manera, os digo. Y si no os convertís, todos de la misma forma, seréis aniquilados. Yo creo que hay que utilizar un verbo más fuerte. No es simplemente perecer, sino seréis aniquilados. Porque es que a veces en las traducciones ya empezamos a utilizar un lenguaje que es un lenguaje innecesariamente suave o suavizado. Yo creo que es justo que nosotros, yo creo que es justo que nosotros tratemos de escuchar estas palabras con la misma fuerza de impacto que tuvieron las palabras de Cristo en sus oyentes en aquel momento. Y después de dar esta respuesta, pues pasa a una parábola. Pero yo quiero destacar aquí un hecho que es sutil, pero bien hermoso. Mira, ellos le llegaron con algo escandaloso, ¿no? Que fue el caso de los galileos, cuya sangre mezcló Pilatos con la sangre de los sacrificios que estaban ofreciendo. Ellos llegaron con ese escándalo. Podemos decir que en cierto modo, Cristo les responde con otro escándalo. La palabra que utiliza es virgos. Virgos es una torre. ¿Y para qué son las torres? Las torres son los lugares seguros en la defensa y prestos al ataque. Yo quiero destacar ese aspecto de la torre como un lugar seguro. En muchos castillos medievales, por ejemplo, pues la torre era el lugar que se suponía más firme, más seguro. Pero resulta que en la historia que presenta Cristo, que les recuerda a Cristo, porque está hablando de un acontecimiento histórico, en esa historia, el lugar seguro se volvió el más inseguro. Así como para ellos, la sangre humana mezclada con la sangre de animales era algo particularmente horroroso, escandaloso. Así también Cristo les presenta otro escándalo. Que el lugar que parece más seguro, se convierte en lugar de muerte. La torre que debía darles seguridad, es la misma torre que les da la muerte. La torre que les da la muerte. Sigamos entonces, después de que Cristo ha dado respuesta, pasa a una parábola. ¿Cuál es esa parábola? Les dijo esta parábola. Si quien eigen tis, higuera tenía alguno. Tis, alguien. Cuando se trata de denominar que es una persona, pero realmente no importa cuál persona, se utiliza ese pronombre, llamémoslo así, indefinido. Tis. Suquen eigen, del verbo ejo, que significa tener. Alguien, alguno, aquí dice un hombre, alguno tenía una higuera. Suquen. Suquen es la higuera. Esa higuera estaba pe-fi-te-u-men-en. Pe-fi-te-u-men-en. El verbo es f-i-te-u-o. F-i-te-u-o es plantar. Plantar. Tenía una higuera plantada en tu ampelón y autú. Ampelón es una viña, un viñedo. Viene de ampelos, que es la vit. Entonces, ampelón es el viñedo y tenía una higuera plantada en un viñedo. Ca'i-el-cen y vino, el verbo er-joma y ese el-cen, aquí tienes el-cen, y vino t-setón. El verbo es t-set-e-u. T-set-e-u quiere decir buscar. Y vino buscando carpón. Eso ha aparecido muchas veces. Carpón es el fruto. Siempre mencionamos el poligarpo, el que da mucho fruto. Y vino buscando, vino a buscar carpón en auté. Vino a buscar fruto en ella. Ca'i-u-jeuren. Del verbo jeurisco, que es el mismo verbo de jeureka. Nosotros decimos eureka, está mal pronunciado. Jeureka quiere decir lo encontré. Jeurisco quiere decir encontrar. Entonces, alguien tenía una higuera que pefi-te-u-menen plantada en tu ampelón y autú en su viña. Ca'i-el-sen-set-setón carpón y vino buscando fruto en auté, en ella. Ca'i-u-jeuren. Bueno, hay un detalle que llama la atención aquí. Hay un detalle que llama la atención y es que ¿Por qué estaba una higuera en un viñedo? ¿Por qué estaba una higuera en un viñedo? Hay otro pasaje que nos trae por ejemplo Marcos que nos cuenta de cómo Cristo buscó fruto en una higuera y no lo encontró. Aquí se nos habla también de una higuera que no da fruto y una higuera que no da fruto pero que además está plantada en un viñedo. ¿No te llama la atención eso? Una higuera que no da fruto y que está plantada en un viñedo. El viñedo por supuesto es un cultivo muy común en esa parte del mundo un cultivo especialmente común en la época de Cristo es una higuera en un viñedo ¿Qué detalle hay ahí que debemos tal vez descubrir? Yo alcanzo a ver esto el viñedo pues el viñedo da su fruto da su da su sus uvas sus racimos podríamos decir que la higuera es una entrometida ahí evidentemente que lo vamos a ver a lo largo de la parábola Cristo quiere que nosotros nos identifiquemos con esa higuera esa higuera esa higuera que no da fruto y que está plantada en una viña acuérdate que en Juan capítulo 15 Cristo se llama a sí mismo una viña y aquí tenemos una higuera plantada en un viñedo entonces Cristo quiere que yo me sienta como ese intruso que además no da fruto ¿Cómo ha llegado esa higuera a ser plantada en un viñedo? la han recibido la han acogido donde ella no pertenece primer problema de esa higuera pero luego viene el segundo problema esa higuera a la que han acogido donde no pertenece tampoco da fruto y Cristo quiere que nosotros nos reconozcamos en esa higuera es decir que hemos sido acogidos a donde no pertenecemos y sin embargo no damos fruto hemos sido acogidos a donde no pertenecemos y a pesar de eso no damos fruto escucha eso ¿Qué significa ser acogido donde no pertenecemos? quiere decir que nosotros por nuestros pecados nos hacemos ajenos a Dios nosotros nos hemos apartado de Dios y nos hemos hecho ajenos a él pero aunque somos ajenos él ha querido recibirnos somos como higuera en viñedo eso es lo que quiero decir Cristo quiere que te sientas como higuera en viñedo te está recibiendo hermano pero te está recibiendo y tampoco das fruto tú eres como a veces se dice en este país como mosca en leche la expresión la expresión mosca en leche indica algo parecido ¿no? mosca en leche quiere decir eso tú no perteneces aquí tus pecados te han hecho ajeno distante extranjero al plan de Dios pero Dios te recibe y sin embargo no das fruto siéntete entonces como higuera en viñedo y piensa ¿qué significa no dar fruto en esas circunstancias? entonces el que no encontró fruto Eipendeproston Ampelurgon ¿quién será el Ampelurgos? es una combinación ¿cierto? de Ampelos que es la viña y Ergon que es trabajo es el que trabaja la viña el Ampelurgos es el que trabaja la viña entonces el dueño le dice al que trabaja la viña como quien dice ¿usted por qué recibió esta higuera? que ni fruto da Eipendeproston Ampelurgon le dice le dijo al que cultivaba la viña y du tria ete mira tres años desde que vengo buscando fruto en esta viña cae y no lo encuentro vengo buscando fruto y no lo encuentro entonces le da una orden ese es el imperativo el verbo es ecopto ecopto es cortar 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 ecopson córtala ecopson autén corta a ella córtala a esa higuera jinati kaiten gen katar gay para que agobia jinati para que kaiten gen katar gay para que carga recarga la tierra la tierra es la oportunidad que tiene la higuera entonces aplicado a nosotros la pregunta es que estás haciendo con tu tierra higuera que estás haciendo con tus oportunidades porque lo que dios te da no produce fruto en ti estoy convencido de que ese es el sentido de la palabra del señor aquí que estás haciendo con lo que dios te da porque no das fruto sin embargo el trabajador de la viña jode apocriceis él respondiendo lege y auto le dice curie señor como una súplica afe sauten kaituto toetos déjala déjala también este año déjala también este año geos juto hasta cuando literalmente es hasta mientras pero es mejor hasta cuando hasta cuando scapso hasta cuando cavaré scapto es cavar scapso periauten cabo alrededor de ella caibalo copria 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 es estiércol es la palabra que está cerca de palabras que por supuesto pues van a ser muy horribles de escuchar en español pero es todo lo que tiene que ver con el estudio de los desechos animales los excrementos coprología es el estudio de los excrementos y otras palabras semejantes que no es necesario mencionar ahora vienen de esta de copria copria es el estiércol claramente con el sentido de echarle abono voy a cavar alrededor y voy a echarle abono o sea voy a darle una oportunidad suplementaria voy a darle todavía algo más y termina diciendo can men can es una contracción de cai an y si men y si no oye ese carpón no men perdón no es no men es y ciertamente y si ciertamente men es como un ciertamente o sea de verdad de veras y de verdad si no produce fruto poiese del verbo poyo que es producir hacer y si no produce fruto eisto melon no ahí no está diciendo y si no me corrijo me confundí con el an cai an y de verdad si produce fruto eisto eisto melon eisto melon es difícil de traducir aquí traducen en adelante claro la partícula an que está aquí incluida en esta contracción está indicando un condicional ¿no? y de verdad si acaso produce fruto eisto melon eisto melon aquí lo traducen por en adelante aquí en latín traducen et si cuidem fecher fructum in futurum y si produce fruto hacia el futuro y si produce fruto hacia el futuro y si acaso produce fruto hacia el futuro eide me ge eide me ge es una expresión que significa y si no y si no pero si no e copse y sauten la cortará este verbo melon nos lo hemos encontrado en otros pasajes melo significa estar a punto de entonces hay un cierto matiz de ternura en este versículo nueve un matiz de ternura que está que es muy propio del verbo melo en griego en este griego bíblico un matiz de ternura que se pierde en el latín y se pierde en el español si acaso de verdad produce fruto e isto melon como melon es estar a punto de estar próximo a entonces una traducción que trata de captar ese aspecto de estar a punto de es algo como esto quizás está a punto de dar fruto ese sería el sentido tratando de recuperar el sentido el matiz de inmediatez que tiene el verbo melo con doble lambda este verbo de aquí el que tengo señalado quizás está a punto de dar fruto el quizás proviene del an el an esa conjunción condicional que está incorporada en la contracción tan cai an y de verdad quizás está a punto de dar fruto si no si no es e y me que porque si no la cortarás el verbo melo nos ha traído sorpresas en otras ocasiones y yo creo que esta es una más y me conmueve mucho ese verbo repito tiene un matiz de ternura como te suena ese modo de ver el verbo melo quizás está a punto de dar fruto no la acabes todavía dale una oportunidad más quizás está a punto de dar fruto yo pienso en la paciencia que Dios nos tiene y yo pienso que es Dios el que también se dice quizás está a punto de dar fruto vamos a esperar que se convierta gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén 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 y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo